¿Qué es el Instituto de Antropología y Historia? ¿Qué es el Instituto de Antropología y Historia? Muchas gracias. Van a ser resultados muy preliminares porque tenemos muchísima información y los análisis siguen en proceso. Esos trabajos fueron en realidad la continuación de las prospecciones que hemos venido realizando desde 1996 en el sureste de Campeche. Las primeras siete temporadas se realizaron en la parte sur de la biosfera de Calamón y también en esta franja escasamente poblada al oriente. Se encontraron decenas de sitios. Esta información está exhaustivamente publicada en dos monografías. Y en 2013 empezamos las prospecciones en el sector norte de la biosfera, donde se extiende un área de más de 3.000 kilómetros cuadrados totalmente inexplorada desde el punto de vista arqueológico. Bueno, los únicos sitios que se conocían y que eran localizables hace algunos años eran Pechal y Peor es nada, reportados los dos por Carl Lupert y sus expediciones en los años 30 del siglo pasado. Y algunos sitios menores ubicados a lo largo de la carretera que van a escoger hacia el norte, hacia Junpeche, y que fueron reportados por Carl Herbert Mayer y Stefan Merck. Nosotros empezamos en el extremo sur de esta área inexplorada, es decir, inmediatamente al norte del núcleo de la región río Peque. Encontramos en 2013 y 2014 tres centros mayores, Chaptún, Tanchén y Lagunita. Yo no voy a hablar de estos sitios. Chaptún está publicado. Hay un breve artículo sobre los tres sitios y la monografía en inglés sobre los tres sitios también está en preparación. Voy a hablar del área circundante. Solo voy a recordar que, bueno, Lagunita la encontramos así como en muchos sitios anteriores a partir de la fotoaérea. Apenas llegando ahí, en 2014, encontramos una espléndida fachada Somorza. Y así nos dimos cuenta que estábamos en Lagunita, porque este sitio ya había sido visitado por Eric Boniú en los años 70 del siglo pasado, pero no estaba publicado. Solo existían unos dibujos en el Museo Pivoli en Estados Unidos de la fachada y de algunos monumentos. O sea, esto es un sitio netamente Río Bec, no por la fachada, pero también tiene estelas, algunas con inscripciones legibles. Una estela incluso tiene una fecha que corresponde al año 711 después de Cristo. Chactún está solamente a unos kilómetros al norte, pero muy diferente. Aquí casi no hay rasgos Río Bec, hay como 15 edificios piramidales, edificios muy masivos, muchos monumentos, varios con inscripciones. Y varias peculiaridades o rasgos sorprendentes, pues no muy usuales. Por una parte hay varios monumentos reutilizados, varias estelas, fragmentos colocados en las plazas, incluso como esquineros de los juegos de pelota, como van a ver más adelante. Y algunas singularidades, como tenemos tres monumentos con diseños de estuco modelado pegado a la piedra. El más espléndido es esta estela 1 que tiene la fecha de cuenta larga, corresponde a 751 después de Cristo. Es una terminación del periodo y estos libros están modelados en estuco, pegados a la piedra, y con restos de pintura roja. Y hay otros tres, dos monumentos así. Ahora, mientras que Lagunita y Chactún obviamente florecieron sobre todo en el clásico tardío y terminal. Tamshen es otro sitio, ese al parecer alcanzó su apogeo durante el preclásico y el clásico temprano. Aparte de este templo piramidal, lo que más nos llamó la atención es una serie de chultunes que se encuentran en este espacio nivelado, una plaza, ¿no? Y que algunos tienen tapas, unas construcciones de piedra arriba y lo más llamativo fue que algunos alcanzan profundidades inusuales de hasta 13 metros, ¿no? Por eso también eso nos inspiró el nombre del sitio Tamshen que significa pozo profundo. Entonces, debido a estas singularidades, cosas que no esperábamos en este avión, en 2016 decidimos adquirir los datos de escaneo aéreo láser o LIDA para el área circundante, para ver qué pasaba ahí, para 200 kilómetros cuadrados. Y ahí, ahora, para poder ver cuál es la diferencia, ¿no? Esa es la foto aérea o una del estéreo del mar, a partir de las cuales encontramos Chactún y otros sitios, obviamente se ven los rasgos artificiales, ¿no? En 2013 mapeamos los tres conjuntos de arquitectura monumental, pero en el relieve LIDA vemos cosas que antes pues simplemente no detectamos en campo. Por ejemplo, aquí, aquí pueden ver un extremo de la calzada, ¿no? Que conduce hacia el sureste y sí pudimos verla en 2013 porque estaban los bordes. Entonces, la traté de seguir y la perdí porque ya los bordes desaparecieron. Ahora se ve claramente, sobre todo si vemos en otro tipo de visualización que permite ver diferencias pequeñas de altura. Aquí en medio, la diferencia de altura entre la calzada y el terreno circundante es apenas de 10 a 15 centímetros. Y como no se ven los bordes con el foliaje y la vegetación, pues obviamente no la habíamos detectado. Pero ahora con el GPS, ese relieve, pues sí pudimos ver que sí hay estos desniveles. Además, curiosamente, no habíamos visto esta aguada o reservorio que está a un lado de la calzada. Ahora sí, ya el año antepasado lo verificamos. Esto sí es algo que al parecer no es tan singular. Seguramente recordarán Yashká, que tiene la calzada Mahler, y aún no están algunos deserborios a los que conducen unos desagües construidos en el borde de la calzada. O sea, algo parecido parece que había aquí. Y tenemos nosotros otro sitio en el sureste de Campeche, en la parte sur de la bióscera Huitzilnau, donde también tenemos una calzada y una parte hundida, o sea, como una aguada artificial en el terreno alto. Ahora, aquí pueden ver otra calzada. Esta es mucho más angosta. No teníamos ni idea de su existencia en 2013. Ahora sí la verificamos y ahí está. Y bueno, el reservorio del que voy a hablar después. Y aquí hay otra parte hundida, que también ahora la verificamos, pero es escasamente hundida, o sea, es difícilmente reconocible sin el líder. Otro ejemplo que ilustra la utilidad del líder, que por sí, de por sí, todos ya la conocemos, es la agonita. Bueno, nosotros mapeamos este sitio en 2014. Aquí está el mapa, pero apenas en este del nivel del líder nos dimos cuenta de estos rasgos encorvados aquí. El año pasado nos fuimos a verificar y sí son calzadas. Ahora sí, ya las vimos antes, curiosamente no, aunque caminamos por esta área haciendo levantamiento. Y aquí incluso hay restos de escalones, desde las escalinatas que suben a los dos conjuntos monumentales, ¿no? Así que al parecer había calzadas de ambos lados, encorvadas, y además el acceso directo a través de esta parte hundida, porque aquí también hay escalinatas de ambos lados, y en medio de este espacio hundido están dos estelas, que esas ya las habíamos encontrado antes. Ahora, otra cosa que no habíamos visto en 2014 es esta calzada que conduce al sur a un conjunto periférico y un edificio, por cierto, muy interesante, porque ahí encontramos estas dos hileras de elementos pétreos que están labrados como colmillos, o sea, parece como si fueran sacados de una fachada. Una de esas piedras incluso tiene aquí, es como en forma de lengua bífida. Y, bueno, al limpiar esto, esto se vio que esta hilera tiene 20 elementos, lo cual podría ser significativo, pero esta otra no está paralela, pero al parecer fue agregada en un momento posterior. Ahora, del significado de estos rasgos, pues por lo pronto solo podemos especular, y en esto obviamente le pueden ayudar después. Ahora, en general, lo que nos sorprendió en toda esta área de 200 kilómetros cuadrados es una inesperada densidad de vestigios arqueológicos. No solo se trata de grupos arquitectónicos, sino de modificaciones de paisaje relacionadas con el manejo del agua y la agricultura. Aquí están las albarradas, camellones, terrazas, canales en los bajos, reservorios, aguadas modificadas, en fin, así que elaboramos una estrategia de muestreo para visitar en dos temporadas, yo creo que visitamos todas las áreas representativas de vestigios arqueológicos, y, bueno, esto se hizo en el campo con una aplicación libremente accesible, o los maps que permiten registrar puntos con fotografías georeferenciadas, descripciones, etc. Y eso, todo eso se convirtió en datos manejables en ArcGIS, para ser analizados. Ahora, esta densidad, me preguntaron después de la primera temporada, ¿y cuántos sitios encontraste ahora? Les dije, pues ahora sí ya no puedo hablar de sitios. Es que aquí ya no existen sitios como unidades relativamente aislables, ¿no?, de concentraciones, de otras concentraciones de vestigios arqueológicos. Es que tenemos una distribución prácticamente continua de vestigios a través de extensiones grandes de terreno, y son grupos de edificios, casas, modificaciones del paisaje, entonces simplemente optamos por hacer cuadrantes de un kilómetro cuadrado y nombrar los grupos, o sea, agrupar ciertos vestigios arbitrariamente en ciertos grupos, denominados según el cuadrante y un número consecutivo. Es un paisaje realmente profundamente modificado. Ahora, ¿qué es lo que no se ve en Lidar? Bueno, los montículos sí se ven, y hay un montón de montículos piramidales, de edificios piramidales, lo cual sorprende un poco debido a la cercanía de la región de Obeck, donde son áreas escasas, ¿no? Y lo que desde luego no se ve en el relieve Lidar son los muros, hay de diferente calidad, muchas escalinatas que conducen a los edificios, un número sorprendentemente grande de edificios abovedados, incluso casas pequeñas, muchas tienen bóveda. Algunos, en algunos casos, las fachadas de mampostería fina, esto sí es reminiscente del testigo Río Peck, bueno, varios taludes escalonados, lo que también recuerda el estilo Río Peck, ahí tenemos también varios elementos decorativos de las fachadas, molduras, que varias son prácticamente idénticas a lo que encontramos en Chicana, Xpujil, Gormiguero, e incluso edificios esos alargados con torres gemelas de ambos lados, aunque se trata, yo diría, de versiones provinciales, no hay esta elegancia como en este caso, ¿no?, en el Río Peck, pero hay varios edificios de este tipo, todos arruinados, salvo el año pasado, en la parte sur encontramos uno, que está aquí en esta parte al oriente, donde sí hay partes conservadas, pero son dos torres asimétricas, una tiene dos cuartos y la otra parece ser sólida, pero conserva parte de la fachada de una postería fina, ahora, si se trata de derivados del estilo Río Peck, o son antecedentes, eso sí, en este momento no es posible decirlo, porque no tenemos esta resolución cronológica, aunque sí hicimos pozos de sondeo, en varios casos también hay elementos decorativos, columnas monolíticas, algunas grabadas, esta incluso tenía capitel conservado, algunas de mapostería, todo eso también lo encontramos en la región de Río Peck, así como estos elementos, columnitas, de esos tamborcitos, varias otras esquinas redondeadas, otros elementos que caracterizan la arquitectura de Río Peck, en un grupo encontramos ese torso, que es de núcleo de piedra y argamasa, cubierto con estuco, el que se parece a un torso parecido, que fue encontrado al sur de Shpuhil, en Sivanmaki, reportado por Stefan Men, recientemente, y en este mismo grupo encontramos ese elemento, que la verdad no tenemos idea que podría ser, es también de estuco, o sea, el núcleo de piedra y argamasa, cubierto con estuco, y lo más sorprendente fue que todo eso se encontró en ese grupo, grupito que ven aquí, que es verdaderamente insignificante, y bueno, el año pasado ese edificio no muy grande, pero una postería fina, dos mascarones en la esquina, es este edificio, el grupo, la agrupación es grande, pero el edificio, por su tamaño, no es nada grande, ¿no? Ahí tiene esos dos mascarones en la esquina, en una esquina nada más, es como también la versión provincial, de lo que encontramos, por ejemplo, en el edificio 5 del hormiguero, donde hay muchos mascarones en la esquina, entonces todo eso, o sea, muchas bóvedas, elementos decorativos que están en edificios modestos, en casas, como que parece reflejar un grado relativamente alto de bienestar social, o distribución de bienes entre sectores relativamente amplios de población, en cierto periodo, durante, digamos, el clásico tardío, al que pertenece la mayoría de nuestros vestigios. Hace unos años, Arlen y Diane Chase publicaron un artículo sobre Caracol, donde hablan del igualitarismo simbólico, o distribución homogeneizada, durante el clásico tardío, en contraste con diferencias sociales mucho más acentuadas en el clásico temprano, y después en el clásico terminal, así que es posible que tengamos una situación parecida en este caso, y una descentralización, de lo que también hablan las pocas evidencias epigráficas que voy a mencionar después, y también las canchas de juego de pelota. Aquí las encontramos en grupitos menores, aquí pueden ver algunos ejemplos, algunos están adosados a otras estructuras, aquí hay otro ejemplo, este fue interesante sobre todo también, porque en las esquinas de la cancha, se encontraron fragmentos de estelas, puestos ahí, obviamente, en posición secundaria, lo que había, aquí está, aquí se pueden ver, son fragmentos de estelas, lisas, pero algo así ya lo habíamos encontrado antes en Chaktún, aquí en un juego de pelota, la estela 2 está en una esquina, también es solamente un fragmento, y en el otro juego de pelota, también adosado, encontramos fragmentos de estelas en tres esquinas, o sea, obviamente, puestas ahí en posición secundaria, no sabemos qué tanto tiempo después de su erección original, incluso la estela 18, que es el monumento más espléndido de Chaktún, los dos fragmentos están en una esquina, es la estela que lleva la fecha 731 después de Cristo, o la terminación del periodo también, pero no tiene más que fecha, nada de datos históricos, serio y lunar, pero no dice nada que pasó en ese momento. Bueno, en el norte de esta área nuestra, nos llamaron la atención estas plazas con esquinas redondeadas, y rodeadas con estructuras casi continuas, eso nos recuerda obviamente de Pechal, donde Rupert descubrió esta estructura, que él habla de, él la menciona como anfiteatro, pero obviamente no sabemos nada de la función real de estos edificios, pero al parecer era la moda arquitectónica de esta región, porque Pechal se encuentra a pocos kilómetros al noreste de la esquina noreste de nuestra área escaneada. Ahora, hablando de arquitectura, el LIDA también permite determinar las orientaciones, y ese aspecto curiosamente no se ha aprovechado, que yo sepa, en cuanto al LIDA. Aquí yo hice el ejercicio de determinar todas las orientaciones que se pudieron, de los edificios, incluso de casas, o sea, estructuras menores, y abajo está el histograma de los azimuts este-oeste, de todo lo que se pudo medir. Arriba está el histograma de los azimuts este-oeste, de los edificios, ahora sí, cívicos, ceremoniales, monumentales, que se habían medido en tierras bajas mayas anteriormente, y las orientaciones de arriba sí son astronómicas, la gran mayoría, hay muchos argumentos para eso, eso ha sido publicado. Ahora, lo interesante es que abajo pueden ver una tendencia parecida, hay estos dos grupos, que son prácticamente iguales a estos dos, y esos son astronómicos, en los demás la distribución es mucho más dispersa, lo cual es obvio, ¿no? No cada casa fue orientada astronómicamente, pero lo que sí llama la atención es que al parecer, incluso en estructuras pequeñas, casas, trataron de más o menos ajustarla en la orientación a algún edificio cercano, templo o palacio, que sí fue orientado astronómicamente, lo cual obviamente refleja la importancia de la astronomía y de este aspecto, ¿no?, de planeación urbana, de patrones de asentamiento, también para entenderlo. Ahora, encontramos varias caleras también, hornos para producir la cal, con piedras quemadas inclusive, obviamente los mayas no en todas partes tenían las mismas técnicas, tecnología para producir la cal, los hornos eran diferentes, en muchos casos ni siquiera los conocemos, no se conservan, pero en este caso lo interesante es que los hornos prácticamente idénticos se encontraron en muchos sitios del PUC y eso se ha publicado, son anulares idénticos prácticamente a los nuestros, eso es interesante porque también en la cerámica se han visto varias conexiones con el norte, algo no muy esperado. Ahora, las caleras, ahora que ya las sabemos identificar, pues también las podemos identificar en LIDA, sin verlas en el campo, típicamente están en las inmediaciones de los grupos arquitectónicos y o canteras, ¿no? El mismo patrón lo han observado en el PUC obviamente para minimizar los esfuerzos, no tanto en el acarreo del material para producir la cal o bien en el transporte de la cal para la construcción. Hicimos varios pozos de sondeo en grupos arquitectónicos, en un caso se encontró ese depósito raro de piedras discoidales, esféricas, algunas evidentemente fueron colocadas en dos filas paralelas, sí hay depósitos parecidos, hay en Ceibal, hay en Anacum, hay en Cogulich, en Belice también, pero los contextos son diferentes y bueno, yo no sé decir nada del significado de este, evidentemente algo intencional. Ahora yo solo voy a mencionar algunas de estos pozos de sondeo, Tanchín ya sabíamos que era temprano, aquí teníamos un grupo cuasi triádico, se hizo un pozo aquí y se encontró esta figurilla casi sobre la roca madre, parece bastante preclásica aunque la cerámica se sigue analizando y en otro pozo de sondeo, en una de las plazas principales se encontraron una serie de pisos y aquí en el estrato inferior fragmentos de esta olla, pero que obviamente fue descolocada ahí como un tipo de ofrenda y después destruida por un piso posterior, pero este estrato ya tiene cerámica mamón y hasta premamón, así que tenemos uno de estos casos de la colonización temprana de esta área del centro-este de la península. De los monumentos los más comunes son estos altarcitos como 50, 101 centímetros de diámetro en diferentes arreglos circulares, lineales, muchas veces al parecer en posiciones secundarias, incluso en alineamientos, en los muritos, hay altares mayores, cuadrangulares, cilíndricos, algún tipo de altar también que parece ser una, parece haber sido una mola regional como cabeza de clavos, o sea, cilíndricos con un reborde, un cinturón, un collarín arriba, ya los habíamos, bueno, incluso aquí hay uno cuadrangular también con ese reborde, ya los habíamos encontrado en Lagunita, hay dos altares así, incluso uno, los dos tienen glifos, pero están cortados, o sea, se trata otra vez de un monumento reutilizado, antes era otra cosa porque cortaron los glifos, también en Lagunita un altar cuadrangular sobre soportes cilíndricos, y esto también fue una práctica común en la región, varios altares en estos soportes, algunos sin soportes, mayormente lisos, pero hay dos que sí tienen relieves. Ese altar fue bastante interesante, aquí nuestro epigrafista Octavio Esparza encontró un glifo de, un glifo de ajado asociado a un topónimo, o sea, es un título relativamente alto, lo cual está de acuerdo con ese, con la monton, relativa monumentalidad de este conjunto donde fue encontrado. En otro caso, otro altar también tiene relieve, en la parte superior está un sobrenatural descarnado, y aquí es otro título que Octavio lee como Bajao, y dice que eso podría ser un título asociado a los personajes que sí tenían cierta autoridad, pero no formaban parte del linaje real, lo cual otra vez se corresponde con la modestidad de este grupo donde fue encontrado, ese altar es un grupo insignificante, no hay multículos más altos que tres metros, ¿no? O sea, eso también nos habla de cierta descentralización de una jerarquía más compleja en este periodo. hay muchas estrellas, ¿no? Lisas, pero una tiene relieve, tiene un personaje que no está muy bien elaborado, que digamos, y eso también está de acuerdo con las dimensiones modestas de este grupo donde se encontró. Además, pues este este señor pues sí debe haber tenido algo de poder, tampoco estaba muy analfabeta, pero no, parece que no estaba muy letrado, porque dice Octavio que estos glifos son, pues la verdad, pseudoglifos, o sea, parece repetirse el glifo a Howe, a lo mejor era lo único que aprendió. Bueno, pero sí es otra vez un señor de menor rango, de menor posición, lo cual junto con otros vestigios parece hablar de esta descentralización o de cierta distribución de poder económico y político y algo que parece apoyar esta idea es también la distribución de los volúmenes. Hemos hecho un análisis por lo pronto preliminar, obviamente la mayor densidad se encuentra en Chartumta, Chenilagunita, que son los centros, pero no mucho menor está la densidad de volúmenes constructivos en estas otras partes, o sea, también había sectores al parecer relativamente amplios de población localizados no solamente en los centros, sino que allá afuera, que tenían cierto poder económico y político. ahora, para ya la última parte, las modificaciones agrícolas y las modificadas con el manejo de agua están prácticamente ubícolas, todas las laderas prácticamente todas están terraseadas, algo así como vimos ahí en el Caracol, albaradas hay algunas incluso siguen la orientación de los edificios, pero normalmente son muy irregulares, normalmente se habla de límites parcelarios, pero yo creo que han tenido múltiples funciones y lo van a ver por qué, porque están regularmente asociadas con las terrazas, hay muchos rasgos así como este, hay espacios hundidos en las partes altas de las que conducen esas camiadas que están terraseadas, esto no, obviamente no es aguada, no es bajo, no se acumula el agua, pero si se estanca un poco, entonces esta agua se escurría al parecer por estos surcos y las terrazas pues retenían la humedad, aquí tenemos varios ejemplos de eso, aquí hay otro, este, yashomal como también algunos los llaman y la cañada con las terrazas, bueno, un paisaje terraceado, albarradas en asociación con las terrazas y la verdad lo que vimos es que en muchos, en la mayoría de los casos, el terreno donde está, el terreno terraceado no es una tierra que digamos muy fértil, ¿no? como que parece que ya en esta época tardía ya tenían que aprovechar cada pedazo, o sea, obviamente todo lo que vemos la densidad de vestigios nos habla de una, bueno, de una población considerable, lo cual a su vez refleja una adaptación muy eficaz al medio ambiente que permitió más crecimiento demográfico, pero este crecimiento a su vez ya contenía el germen del colapso que sobrevivieron después. Las terrazas algunas se ven muy bien, otras apenitas, ¿no? y no las hubiéramos visto sin el IVA, en varias decimos pozos de sondeo para ver un poco la cronología del sistema constructivo y los canales en casi todos los bordes de los bajos están los canales, aquí los pueden ver sin esos canales no los hubiéramos encontrado sin el LIDAR porque son de 20 a veces 30 centímetros de ancho, 10 a 20 centímetros de profundidad interrumpidos porque están destruidos parcialmente por la erosión. Primero pensamos que se trataba de algunos artefactos del LIDAR, del procesamiento, pero ya fuimos allá y no, ahí están. Y lo que es obvio es que también muchas de estas albarradas como que se transforman en canales, ¿no? Aquí es la lavera, la albarrada se transforma en canales, así que las albarradas por una parte pues sí pudieron salir como límites parcelarios o bien como cualquier otra función, pero al parecer también servían para canalizar el agua, ¿no? A lo mejor la función secundaria era también como andadores o algo así, ¿no? Aquí es, bueno, ese es otro ejemplo, albarradas que se transforman en canales. Al parecer esos canales y eso ya lo habíamos escuchado, ¿no? Ayer lo escuchamos también en otros casos, al parecer para canalizar el exceso de agua para hacer al menos ciertas partes de los bajos también cultivables, están llenas de perenal, o sea, esos canales increíbles cantidades de perenal que también rodean los bordes de varias aguadas, ¿no? A lo mejor para también mantener la forma de estos canales y de las aguadas. Bueno, uno que otro cocodrilo también, ese no es pero es para mí. Bueno, también en los reservorios ese es impresionante, ¿no? Casi 200 metros por lado, todos tienen todas las aguadas incluso las que no parecen modificadas, si fueron modificadas porque todas tienen terraplenes y eso tampoco es nada nuevo, y aquí los canales de alimentación y de desagüe que también tienen perenal, prácticamente todas las aguadas tienen combinación de albarrabas y canales de desagüe y de alimentación, aquí es otro caso, y bueno, aquí si podemos simulamos los flujos de agua, ¿no? y aquí podemos ver que este un canal alimentaba la aguada coleccionándola, acumulándola desde el bajo y el otro al parecer servía para canalizar el exceso del agua, ¿no? cuando se llenaba la aguada. Y bueno, un rasgo muy enigmático, también no lo vimos cuando fuimos por este callejón, eso es un abrecho muy, bueno, un camino maderero que reabrimos cuando fuimos a Lagunita en 2014, no teníamos idea de que aquí está un camellón en el bajo, todo eso es camellón, es un bajo bastante grande, eso es como un kilómetro, no puse la escala, disculpen, así que decidimos hacer dos pozos de sondeo, encontramos muchas piedras calizas, obviamente traídas desde los altos, desde el terreno alto porque en los bajos no hay piedra caliza, o sea, fueron camellones construidos, fue un camión construido, se hizo también otro transecto y otra vez con piedra, al parecer, bueno, todavía estamos adivinando, pero al parecer como para detener el flujo de agua de una parte del bajo a la otra donde al parecer querían cultivar porque los análisis preliminares, 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 porque en la EMA les robaron el equipo y ahora no pueden continuar, pero algo lo hicieron y al parecer se encontró, se encontró, se encontraron fitolitos de maíz y de frijol, una leguminosa, pues, eso, en esas muetas que fueron tomadas de este camión, entonces ya para resumir voy a decir algunas cosas que la verdad ya todos sabemos, pero para resumir yo creo que los datos LIDAR es una tecnología que obviamente nos ha facilitado muchísimo las prospecciones, ha hecho el trabajo de campo mucho más eficiente, más fácil, pero obviamente hay muchas cosas que no se ven en LIDAR, LIDAR nos da, el venido en LIDAR nos da una imagen fosilizada del paisaje, ¿no? una imagen sincrónica, no vemos ecología, no vemos fachadas, no vemos arquitectura expuesta, monumentos, inscripciones, para todo eso es necesario todavía el trabajo de campo. Ahora, nos ha dado muchísima información nueva, nos ha mostrado cosas que sin esta tecnología pues no hubiera sido sumamente difícil o imposible detectar en el campo, pero también nos ha traído un montón de preguntas nuevas de las que antes ni siquiera nos preocupábamos y ahora pues hay que resolverlas y eso yo creo que solo se podrá resolver pues claro algunas con sistemas de información geográfica, tenemos la distribución de vestigios y otras con excavaciones, con trabajo de campo, o sea con el trabajo en el que no solo no solo se va a visitar el machete y este video como ya lo esperaba no se ve pero no solo se va a necesitar el machete sino también muchos otros utensilios herramientas y obviamente vamos a seguir teniendo que afrontar las dificultades que todos conocemos vehículos en el lodo etcétera y eso es lo que tenía este video pero bueno no me queda más que agradecer a todas las instituciones organismos empresas individuos que han financiado y apoyado nuestros trabajos también agradezco a todos los colaboradores no solo académicos sino también a los trabajadores sin cuyo apoyo nuestro trabajo simplemente no hubiera sido posible aunque no aparezcan aquí por nombre y desde luego muchas gracias a ustedes por su atención y paciencia pues hay todavía un tiempo para preguntas si alguien quiere preguntar algo hola Iván pues felicitarte obviamente por todo el trabajo en la zona de pues no solo en Chacú sino toda tu labor en el sur de Campeche y yo quisiera preguntarte en el caso de bueno de esta región al norte del espacio donde habitualmente trabajabas que era la zona sur hablas por ejemplo de esta inusitada cantidad digamos de restos culturales no solo pequeños sitios o elementos constructivos terrazas etcétera y lo que hablabas de la inusitada digamos cantidad de estos rasgos en esa área en tu experiencia digamos en la parte sur de Campeche tenías digamos la experiencia de encontrar digamos esta densidad tan grande digamos de estos elementos al sur de la carretera Chetumal Escarce aquí tienes la ventaja de tener el mapa pero con todos estos trabajas en la parte sur tienes noticia o viste una densidad tan grande de estos restos en otra en otra área pues de Campeche además de esta de Chactumal en la unidad del interior a ver si te entendí todo o sea si hay densidad tan grande en la parte sur pues no sé porque no teníamos vida y bueno donde caminábamos si hay pues si siempre encuentras monticulitos ¿no? aquí allá no me atrevería a decir si es menor o es más grande no sé pero a lo mejor Catherine puede decir algo de de Ashnokai es que ahí está estuvimos caminamos pero no nos dimos cuenta de todo lo que ellos habrán encontrado entonces no sé no sé habrá partes donde sí y otras donde no no están bien hola sí en el área de Ashnokai para los 3 gran densidad en monticulos muy muy parecido a que ustedes tienen en el área de Chaktún y Tanchén y también están en áreas de afloramiento en tierras altas nuestro líder es de 2014 y no es del mismo sensor entonces es un poco más difícil ver los rasgos agrícolas pero tenemos muchos también pero el terreno es un poco diferente allá entonces los rasgos un poco diferente pero sí hay una gran cantidad hay una gran densidad de gente en estas áreas yo tenía otra pregunta pequeña no es ninguna novedad que el sur de Campeche es una región con una inusitada baja cantidad de agua disponible ¿tú crees que esta cantidad de elementos asociados a la arquitectura agrícola tanto las albarrabas como los camellones las aguadas artificiales tengan que ver con la necesidad de gestionar el agua y captar la mayor cantidad de agua posible? ¿que tenga que ver con qué? con la necesidad de captar agua ¿que si todos estos elementos que has mencionado se relacionan con la necesidad de captar agua cuando está disponible? bueno obviamente el agua es el mayor problema aquí el agua está a profundidades de 100 metros 70 a 100 metros entonces el agua obviamente todos esos reservorios aguadas modificadas terraplenes coleccionar el agua desde los barcos es que no hay no hay flujos de agua no hay solo hay corrientes que siguen corrientales que si se llenan en la época de unión pero todos están secos incluso muchas aguadas se secan antes cuando se les daba mantenimiento seguramente pues estaban bueno ya sabemos que todas las aguadas tenían ciertas ciertas impermeabilidades impermeabilización con piedras incluso con cerámica en chul pero ahora que ya no se les da mantenimiento pues la mayoría se seca lo que vieron ahí esta agua es muy raro encontrar entonces el manejo del agua fue uno de los problemas indudablemente mayores ¿alguna intervención más? y bueno y en ese sentido si puede explicarnos un poquito más sobre el sistema agrícola si es posible ¿qué debino de este sistema hidráulico si así podemos llamarlo en correspondencia con la producción de alimentos? gracias pues yo mucho quisiera explicarle más sobre los sistemas agrícolas pero me temo que no los no lo conocemos no lo sabemos o sea obviamente explotaban explotaban los terrenos elevados porque están las terrazas ahí en los bajos también ¿qué es lo que cultivaban? bueno apenas estamos tratando de ver tomando muestras de los suelos ya mencioné los fitolitos que se han identificado y habrá espero que otros datos incluso en las muestras que se han tomado en terrazas pero mucho más de la agricultura yo no sabría decir para esta área y bueno me quiero felicitar por ese trabajo para nosotros que trabajamos en el campo sabemos las dificultades y los problemas en esto y les felicitamos de verdad por esta obra incansable que has hecho en esta zona me llamó la atención las estelas con lindos de estuco que estaban ahí y he apostado antes de que creo que muchas de las estelas listas las estelas lisas estaban pintadas o estaban estucadas si quitan todos los estucos que se vio ahí se puede decir que es una estela lisa nada más entonces quiero saber si tienes más de esos ejemplos de estelas con restos de estuco preservados todavía en su lugar lamentablemente no yo también pensé que a lo mejor esto era una moda una costumbre en la región pero por lo pronto los únicos casos que tenemos están en Chactún son tres estelas así ahora obviamente esto pudo haber existido en otras partes y simplemente no se conserva eso es obvio pero por lo pronto este hasta donde yo sé son los únicos ejemplos de estuco modelado sobre sobre la piedra y en este en los lados de la estela uno curiosamente hay glifos también esculpidos en la piedra pero en algún momento ya no les gustó y les pusieron arriba los de estuco solamente los de atrás parece que están pegados sobre el fondo liso de la piedra y en otros casos tenemos la estela 14 también pero están peor observados por cuestiones de tiempo ahora no no lo pude mostrar pero eso está publicado y no tenemos pero es el único sitio por lo pronto que nosotros sepamos es Chactún bueno por el tiempo perfecto vamos por terminada la sesión gracias gracias